Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con Chaya de C Maestres y runes a la descripción como siempre Y estoy aquí con el support en Kurs, lo único que no tiene micro Pero bueno, no se escucha chicos, no se escucha Así que nada, vamos a ver que tal Vamos a ir con el combo este de Rakan y Chaya Estaba bastante rotillo ¿Qué hace la tía esta? LOL, que fail tío Ni E, ni Q, ni A3 Imagino que llegaba a ser minion, perfecto Juega agresivo, eh Buena Vale, está bien, buena Es eso, juego agresivo, eh Que a estos dos no los hacemos en 0, yo creo Así que en cuanto tengas W, creo que la W, sí En cuanto tengas W Bah, que cabrona Tengo el general, eh No Bueno, al menos Vale, una kill se le ha quedado 3 No, aquí Sí, ha gastado las dos cosas Tenía prender, que cabrón Ese prender de tajón me ha jodido el heal para ti Me lo ha jodido pero lo bestia No, bueno, tú curas Sí, vamos a ir con esta Va a ser velocidad de ataque Para usar rápido las florecitas Muchas gracias por la suscripción Javier, Ferran Y gracias por el follow, Mati Ah, sí, está más caro Ok, lo tendré en cuenta Yo es que este personaje La toco en el nivel 1, además Joder, no la has turinado, tío Qué asco, tío Vale, tengo W Ahora sí Voy con el W Ya sé otra cosa Está bien Sí, sí, lo sé No, 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 no Puta estalación Ah, qué pena, tío Qué pena Vale, llegas a dar Ah, qué pena, tío Tintín, tiri, 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 tiri Tiri, tiri, tiri Wow, hostias Olvídate No, olvídate Tío, qué asco Qué mal, tío Qué mal Cagada, tío Un saludo Sini Y gracias por la suscripción Jorge Puta EV No, no me dispegue Junga Jaderte Qué asco Vale, está bien Not bad Pongo yo aquí el pink, vale Bueno, y pongo el guarda aquí Pero vamos Vamos, mira en pink ¿Qué le pasa a Queen? Ni puta idea, tío Cuidado, tiene ulti, cuidado Guau, qué cabruna Va, tío, qué mal Ay, Dios Está muy dormido, eh, loco La puta sola toda A que me he pillado al principio No te lo dejaré dicho antes, tío No lo sabía Joder, tío Esta feca Es que me cago en la puta, tío Ay, Dios mío Antes nos echamos una Y nos tuvimos que salir por una FK Y ahora miran otro, tío Joder Me cago en la puta De oro, tío Hostia, cuidado A lo mejor viene A lo mejor viene Ah, perdí ese minion Vale, ya tengo ulti Tu, tu, tu Joder, lleva tres kills, tu Parece la AC, niño Vale, al menos Queen ya Nuestra FK Bien, bien Bien Vamos, pues algo Pan, 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 pan Pan, pan Joder Joder, loco que mete En la Kalista, ¿eh? Con la tontería Pi, 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 pi Mira, mira Viene el Isin Hijo de A puto Creo que lo mato Sí, creo que lo mato Vale, sí, perfecto Y el gordo no lo pierdo Bien Esta debe, ¿eh? Yo creo Es el gancho que he intentado tirar No sé yo Uy, ese minion Se me ha ido Vamos a pushar esta, tío Pusemos Vale, bien Ahora sí Ahora sí nos vamos Est-estaling Hostia Uy, se adelantó demasiado Nos va a intentar joder Va que a la baja Hijo de LOL ¿Qué coño? Ah, ninguna Esta es infernal, ¿eh? No sé yo eso de irnos ahí Aquí sí Nos va a intentar joder Va que a otra vez Ni llego, joder Pues yo creí que llegaba No es que necesito El espadón Vale, perfecto, ahora sí Ah, con el espadón Mejor Vale, B no tiene flash Leasing se lo hace de sobra Vamos, ojo, no Ahí, buena De mal momento apareció el cabrón Se van a hacer el Drake Si es probable, le están esperando a jungla, yo creo Leasing no acaba de morir Fuck Tu, cuidado, cabrón, que está solo Hay que pushar esto, que alista está miedo Vienen todos Retirada Retirada Joder Coño Dios Ya he intentado hacer flash, tío, que no Vale, ahí viene Quinn Vale, ahí viene Quinn Vale, por eso no quería hacer focus a 3 Cuidado que viene Vlad Y me da miedo Nicolás Deja la puta Madre Dios Joder, Mónica Joder, colega Mi sobrino Qué tal sabe qué está haciendo ahora Vámonos No nos va a dejar Sí Sí, sí, sí Chao Al menos ya tengo la esencia Que no sé yo, eh Sé que la han subido de precio Pero a lo mejor sigue rentando más Es el rey arruinado No sé, tío Nada, hay que ir a voto Vamos a voto Gracias por la suplición a Isaac Y gracias por el follow Cabeto Nada, es convencido Tengo el tío Me ha pillado Buenísima Joder, tío Cómo corre, ¿no? Con la puta Seguimos Joder, puta, eh Coño Joder Y ahora Venga, está por culo Coño Y tiro la culpa ya Dígase, coño Dígase Más asuro Vale, están Dos en top Nada, vámonos Yo no lo veo, eh Más a su red Ahí está Perfecto Hostias Joder, qué susto me ha dado Yo creo que ni se ha pipado, eh Ha pasado por al lado Como si nada Pero cabrón Me hace el sapete Pero Joder Todo el puto Dios Cabrón Voy a esperar Paladar 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 Gracias por la suscripción Alvar Ken Y The Master ¿Dónde sale la riem? Me he hecho gel No Me cago en la puta Ahí está Perfecto Me he hecho gel a las dos Esta me cago en la puta Qué golfa Bueno, pues voy yo a mí Hay que pulsar Hay que pulsar esto rápido, tío Ves Ya está aquí Vámonos Vale, EVE top Joder, no es al bichajo este Hay que ir a top Vamos por aquí Bueno, por detrás No se llaman No se llaman O voy a llegar mañana No Puta, pones los huevos Qué asco, tío Qué asquito Sí, llaman, ¿no? Yo creo que sí En serio En puto serio, tío No me lo creo No me lo creo, tío Joder, qué asco de partida, tío Qué asco de partida, tío No me toquen las pelotas, tío ¡Ah, Dios! Tampeno es que el equipo que tenemos Es un poco mierda, eh No por nada, pero Esto es un equipo un poco de mierda, ¿no? ¿Dónde está tu hermana? Oh, ¿dónde va el chien? Un arma que quita ¡Guau! Lo que se ha curado el cabrón Por la última esquina Pues de lo que se ha curado, chaval La hostia Le he dado a la descripción, Felipe Vale, cuidado que vienen, ¿eh? Sacando a Zero Drake Pero es que hay que intentar romper No, vámonos, vámonos Esto también ha expresado lo mismo, ¿no? Coño, cuidado, ¿eh? Esto nos hace Me dejó la puta pared Me jodé todas las plumas, tío ¿Dónde vas, loco? Esto es todo crazy Va, qué mierda, Diego A ver si, con suerte Ten cuidado, ¿dónde vas? ¡Puto loco! Joder, colega Puto loco, tío Ay, Dios mío Joder, ¿dónde va el otro ahora? Joder Puta pared Y los huevos Vale, perfecto No me ha matado Uy, Queen Me da a mí que estás en la mierda No llega el puto 3, tío Márete, coño Vamos a irlos acercando Que si no No, aún así es que el equipo Es que también Pidas a Queen, tío Vale, son huevos Hay que puchar esto rápido, sí Hay que romper mil Vámonos Vamos a mil Tú vete a defender Si quieres Yo voy en Miami Gracias por la suscripción Por cierto Alejandro, Trill y Pau Oh, coño Joder, no la he visto, tío Bien, bien No ha gastado el día Perfecto Yo no me fío Vámonos, mejor Que este de tío Así que no Revienta La verdad es que Ymir no está haciendo la mierda Ah, vale Has tirado el tío Vale, vale Voy Vale, perfecto Siguiendo, vale Vale, buenísimo Lo único de esta partida Es el equipo Es que es una mierda Es que Eimer top Queen mid Olvídate Olvídate Está la mierda esta partida Olvídate Tengo que seguir apusando Vale, ok Vamos a ir a por el pilón Pero de canteo Ya tengo velocidad de ataque Suficiente Y siento los gritos Esas mierdas Es que si no Si cierra la puerta Es que me aso aquí Un calor Que te cagas Va, tío Ah, qué mierda, tío Puto Bladio 8-3, tío Es que es Me cao la puta Ay, me cao la puta Vamos a Eimer A romper Buah, espérate Que ni rompe top, tío Olvídate, tío No sé qué coño está haciendo nada Porque ahora van a romper Todo midi Todo top Que van a romper todo Poder Eimer, tío Buena, chico Vale, he stuneado Muerto Toma, real Joder La puta pared, tío Es que mira que me jode Ahí está Ahí está Eh, queen Lol Joder, colega Yo flipo, tío Yo flipo, tío Yo flipo, tío Push top Sí Pues sigue puseando Top Di que sí Push top Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Qué pasa, luna Yo flipo, tío Yo flipo, tío Ay, pero no me pegues Así que eso Bueno, chicos Es que Qué queréis que os diga Es que con un Eimer top Que suda de 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 defender Y que estaba bien Lo de romper top Si van a romper midi Si van a romper midi Y el inibir Luego se van a ir Porque a lo mejor son dos o tal Pues entonces es mejor romper top Porque ya no le da tiempo Vuelve y ya se han ido Y entonces no hace nada Pero si van a seguir rompiendo Ve a defender No lo ha hecho Y a todo esto Una queen midi Es puta mierda Y Mertop es otra puta mierda Y Lee Sinjungla Bueno, no No está mal Pero es que, tío Con esta mierda de equipo Pues como que good luck Así que nada, chicos Ya sabéis Si os gusta el like Si no os gusta el like Dejadme en los comentarios Qué os ha parecido Y puta mierda de equipo, tío No hay más No hay más